Cerramos mal el año en la eliminatoria mundialista, y lo cerramos mal porque no hicimos un solo punto. Con Uruguay perdimos, y con Ecuador también. Habíamos hecho algunas cuentas. Colombia con cuatro puntos, sumado a lo que ya llevábamos, podríamos encontrar y encontrarnos muy cerca de la clasificación, 19 más 4, 23. Y se supone que con 25, 26 puntos se va a clasificar, y más en esta eliminatoria, donde clasifican seis de forma directa y uno va a la zona de repechaje. Pero la verdad es que las cuentas no salieron. Y no salieron porque perdemos un partido, increíblemente en Montevideo, después de haberlo empatado en el 2-2, en el minuto 90 más 5 de la reposición, y frente a Ecuador perdemos como local. Y perdemos como local porque Ecuador, en primer lugar, es un muy buen equipo. Un equipo que demuestra un gran planteamiento táctico, sobre todo desde el aspecto defensivo. Puede que no haya sido un equipo de mucho ataque. Le alcanzó con una llegada al comienzo del compromiso, por intermedio de Enel Valencia, en un error de Colombia en la mitad del campo, donde Richard Ríos se equivoca devolviéndole una pelota mojica, y se la roba a Ecuador. Y Enel Valencia camina, corre en la mitad del terreno, y comienza a interiorizar, y saca uno, saca dos, saca un poco gente, y la clavó supremamente bien al palo de la mano derecha del arquero Camilo Vargas. Muy rápido ese gol del equipo ecuatoriano. Y Colombia no reaccionó. A Colombia le costó reaccionar. Le costó por lo menos 20, 25 minutos. Fue un equipo trotón en el terreno de juego, un cuadro sin ideas, sin volumen de fútbol, queriendo hacer un fútbol muy directo, e intentando, en la parte de arriba, jugar en la individual. En la individual donde Luis Díaz perdió, con el equipo ecuatoriano. En la individual donde la ansiedad de John Córdoba lo traicionó, porque tuvo oportunidades de gol, sobre todo una brillante, a un taco de mojica, un centro de James Rodríguez, que frente al arco es increíble como se la desperdició, como la dilapidó. Colombia no tuvo eso, y luego, después del minuto 34, cuando Ecuador se queda con uno menos, por la expulsión de Piero Incapié, una expulsión que sí, que da falta, pero que habría que entrar a mirar por qué se da la expulsión. Una acción manifiesta de gol, o una posibilidad manifiesta de gol podría ser el argumento, porque Incapié no era el último hombre, el último hombre era Pacho, el otro zaguero central del equipo ecuatoriano, y fue un roce, pero bueno, ya está. Le pitaron un tiro libre a favor de Colombia, y la expulsión para Piero Incapié, y Ecuador se queda con uno menos. Y Ecuador lo resuelve bien, juega inmediatamente, reacomoda al equipo, hace doble línea de cuatro y pone un hombre punta, que es Zener Valencia, que también venía a la mitad del campo a intentar resolver en algunas ocasiones, sumar en la mitad del campo. Colombia no tuvo ideas en ese primer tiempo. Y aquí viene un punto que me parece interesantísimo analizar, James Rodríguez. Se había dicho y se había especulado que James Rodríguez no iba a estar. Es indudable que James Rodríguez sea importantísimo en la selección de Colombia. Él lo ha demostrado. Pero es importantísimo en condiciones físicas ideales. Y por más que James tenga esa condición técnica innata, por más que James muestre esa voluntad que tiene cada vez que juega con el equipo de Colombia, es indudable que en el partido frente a Ecuador estaba disminuido en la parte física, le costaba en la parte física. Pero sin embargo el técnico lo mandó al terreno de juego, lo decidió, y lo mantuvo todo el partido, porque lo tuvo todo el partido. Aparte de ello, yo veo que en Colombia hemos tenido un bajón futbolístico. Y el bajón futbolístico no solamente es desde lo individual, que lo tiene. Hay jugadores en bajón futbolístico. John Arias, por ejemplo, no ha vuelto a ser el jugador importante que ha sido en Fluminense. Luis Díaz no ha tenido una buena eliminatoria. Por más que Luis Díaz quiera y por más que esto pues siembre un tema regionalista, Luis Díaz ha estado lejos de Luis Díaz que uno ve en el Liverpool. Volvemos a tener el problema de la definición, insisto, que nos trae la sombra de lo que ya nos pasó en la eliminatoria anterior. En la mitad del campo Richard Ríos ha bajado muchísimo. Considero que en el sector defensivo pues hemos tenido altas y bajas. Pero hay algo que en lo colectivo a mí me preocupa muchísimo y que quedó demostrado en estos dos partidos. Y es la importancia y la presencia de Jefferson Lerma. Lerma es el corrector. Es un jugador primero que se come, llena la mitad del campo del equipo colombiano. Y es el corrector. Se equivoca Richard Ríos, está Lerma. Entonces por eso los errores de Richard Ríos, que tiene tendencia a ir al ataque y abandonar el puesto, dejando al equipo desequilibrado, no se notan porque está Lerma, que es el que va y cubre. Cuando suben los laterales es Lerma el que está pendiente de poder cubrir esa salida. Cuando se cometen errores en el fondo por intermedio de Abinson, por intermedio de Lucumí o incluso cuando juega Jerry Mina, pues es Lerma el que entra y corrige, es el corrector. Se ha convertido en el jugador más importante de Colombia. Y yo creo que esa ausencia se nota demasiado. Se notó contra Uruguay y se notó también contra el equipo ecuatoriano. El técnico intentó, por lo menos en el partido contra Ecuador y también en el partido contra Uruguay, resolver la situación sumando jugadores al ataque. Mandó a Quintero, que para mí en el partido con Ecuador debió comenzar el partido. Lo mandó. Quintero no lo noté como muy cómodo con haber sido suplente, con haber sido alternativo. Sin embargo, pues hizo el fútbol que tenía que hacer, pases largos, cambios de frente, en fin. Y John Javier Durán. Lo de Durán es bien interesante. Jugador muy bien proyectado en el fútbol inglés. Jugador con gol, indudablemente, en el fútbol inglés. Pero que en Colombia no ha tenido la fortuna. La verdad es que cuando ha tenido que resolver, no ha podido. Y Colombia se queda más en la expectativa de lo que Durán le puede dar. Colombia ha tenido resultados muy importantes, pero también cuando uno analiza los resultados, tiene que tener en cuenta la importancia que para Colombia ha representado Camilo Vargas. Vargas ha sido jugador también fundamental dentro de la selección. Pero bueno, terminando el año, cuando pensábamos que íbamos a estar muy cerca de la clasificación, pues Colombia se cae al cuarto lugar, pierde el tercero con el equipo ecuatoriano. Y en la fecha de marzo tiene una doble jornada supremamente complicada. Va a jugar con Brasil, allá, en Brasil. Un Brasil que viene de empatar, afortunadamente digo yo, de empatar con Uruguay, porque sumó solamente un punto. Si hubiese sumado tres, nos habían desplazado. Y un cuadro paraguayo, que luego vendrá a Barranquilla, y que viene después de haber conseguido lo que para mucha gente es casi que un imposible. Y es empatar en el alto, en Bolivia, donde lo hizo supremamente bien, y donde es indudable que el trabajo que está haciendo Alfaro dentro de la selección paraguaya es muy, pero muy bueno. Tenemos de aquí a marzo, para mirar. Pero no serán todos los meses de trabajo, ¿no? Porque ahora vienen las vacaciones de diciembre, de fin de año, vienen también los compromisos que tendrán los jugadores en los diferentes países. Y tenemos que ver, de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas. Dios quiera que nos pasen cosas delicadas en cuanto a lesiones de jugadores o situaciones que nos afecten directamente a la selección. Pero la luna de miel con la selección se ha ido acabando. Esa luna de miel que nos llevó al gran torneo de Copa América, donde el equipo fue finalista, lo que venía haciendo Colombia a la eliminatoria, todo eso se ha ido desgastando. Y todo eso tiene que tener muy preocupado al técnico Lorenzo, que tendrá que revisar realmente qué es lo que ha pasado, sobre todo en el rendimiento, en el rendimiento individual y en el rendimiento colectivo. Esperemos, no es una hazaña lograr clasificar a este Campeonato del Mundo. Clasifican seis, seis de diez. Y hay uno que va a repechaje. Pero sí es interesante mirar cómo nosotros no podemos seguir descendiendo en esa tabla de posiciones. Y sobre todo, tenemos que pensar que si clasificamos al Mundial, que yo estoy convencido que vamos a clasificar de forma directa, qué tipo de equipo vamos a tener en el Campeonato del Mundo. Pero, como dicen los abuelos, primero el lunes que el martes. Primero clasifiquemos, primero mejoremos lo que nos está pasando. A todos, muchas gracias. Recuerde, síganos aquí, en nuestras redes sociales, a través de ColombiaSports.net. Gracias. Gracias.